Chalco Chalco, 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 chalco Zona muerta, tierra, tierra maldita De la 668 Y su lírica cruda Rima bastarda de la antigua chalco Zona muerta, tierra oriente De la maldita 668 Lo lleva en el cora y la piel cada letra Esta es la nueva Chalco, York City El brinco más parecido a un salto de parkour De cada maldita vivencia Cada maldita experiencia de lo que era Ser un día niño brincando, ser adulto El maldito salto de los noventas Hasta hoy en nuestros días Este nuevo futuro Estaba pa' la cápsula del tiempo Pa' todos mis locos Estimados colegas y socios Todos aquellos con los que he quemado churro Y bebido guama Como pa' toda mi banda de origen Pa' mis locos de zanja Los malditos locos grifotes de zanja cinto Pisando y cayendo bien Haciendo negocios con los contrarios Por todos los barrios Pa' todos esos mis locotes Desbaledores de cuatro vientos Y mis locos chones de San Buena Acá perro, chalco, Ixtapaluca Suenala Chalco, suena muerta Chalco, York City Por todos lados Motamarihuana Marihuana huele y se quema Controlando Por todo Ayotla Por todo Santa Santa Barbie Tlalpisaguac Llegando hasta La Paz Y mi querido defectuoso Recorro como CJ En GTA San Andrés Descubriendo todo el maldito mapa Este güey Mañoso y malicioso Mi colonia vecina Pa' los malandrotes Del Alfredo del Mazo Ixtapaluca Centro arriba La mano Parques De las Chocolines Jesús María Y la Coyotera Como en GTA San Andrés Parecido al personaje CJ Descubriendo todo el puto Y maldito mapa Tenemos paro Pa' donde quiera que vayamos Saludos para mi raza De San Pancho La Rosa El Mesquite Y todos los héroes Ixtapaluca Chalco, suena muerta Chalco, suena muerta De los 668 668 Es lo que suena La nueva Chalco, yo chiti Y su rima cruda Y muy maldita